Está Dante Enrique listo para cocinar hoy. Ha venido muy temprano, o sea que estábamos acá con la vaquita a 6 y cuarto y sentíamos un aroma. Nos asomamos. Muy bien. Y yo, claro, y estaba... Y ya había olor a comillas. Tiene buen olfato por lo visto, ¿eh? Sí, bien, bien. Aparados no nos faltan. Bueno, hoy vamos a hacer dos recetas bien criosas, podríamos decir. Una, vamos a hacer empanadas criosas fritas. Y vamos a hacer una tanda dulce y picante y otra tanda tradicional. Sí, disculpen que nos interrumpa, porque a pesar del primero de mayo, hoy cocinamos por 150 pesos. Ah, le levantaste hoy. Sí, claro. No, no, no. Perdón, Lagarto, disculpame, me olvidé de avisarte que no traje por 150, disculpame. Disculpame, Lagarto, disculpame. No, Lagarto. Ayer habíamos dicho, no es igual que por ahí. La productora me mata. Está bien. Cocina por lo que quieras, Dante. No, no, la productora hoy me mata. No, pero si pongas la diferencia, Lagarto. Ponemos la diferencia, eh. La productora me mata. Vamos a hacer, como te decía, empanadas criosas fritas y vamos a hacer un pan con chicharrón. Unos pancitos con chicharrones que el olor que sentían era justamente de los chicharrones. ¿Ves? Que están acá, que en realidad son unas pancetas saladas que las corté y las fui cocinando para que se desgracen y queden crocantitas, eh. Así que están tremendas. Es cierto, es cierto. Ahí está. ¿Tenés el precio? Sí. Hoy no es por 150 pesos, nos dimos un permiso por el día. Gasté un poco más de 500 pesos para las dos recetas. Nos fuimos al otro excedente. La empanada, claro. Es la empanada frita en este caso que vamos a hacer y además el pancito con chicharrón. Pero tengo para hacer por lo menos casi tres docenas de empanadas. Ah, claro, con más de cuatro, cómete. Sí, sí, sí. Son tres docenas más panes de más. Más de cuatro personas. Vamos a hacer el relleno. Cruda, una vez que el relleno ya está frío casi. Ahí para que quede crudita y llegue ese sabor de cebollita de verdeo fresca a la boca que le da realmente un toque muy especial. Y por último hay que picar los huevos y agregárselos. Que los huevos con un cuchillo los cortamos en cuatro y luego vamos cortando de esta manera. Esta es la mejor forma para mí de agregar el huevo porque en algunos casos lo rayan. Y queda, se pierde, después queda una pasta. Entonces uno no siente el huevo. De esta manera se encuentra con los trocitos de huevo en el relleno. Después le termino de agregar el huevo, integramos todo, dejamos enfriar y ya tenemos nuestro relleno listo. Por otro lado tengo la base de nuestro pan que vamos a hacer con chicharrón. Que es un chicharrón de panceta que hicimos. Que tiene harina, agua, sal y grasa. Nada más. Nada más. Nada más ni nada menos. Hoy hay que ponerle grasa, no le podemos poner un pan que vamos a hacer con panceta. ¿Cómo le agregas la grasa? ¿Viene líquida la grasa? No, la grasa... ¿O la grasa de celadez? La grasa de cerdo es blanda, es como una manteca, así que se la puede agregar perfectamente. La grasa de vaca, temperatura ambiente, un poco más dura, pero la podemos fundir en un poco de agua tibia. Entonces agregamos todo junto después. ¿Vos qué usaste? Grasa de cerdo en este caso. ¿Es más sana? A mí me gusta más el sabor que le da. El sabor. El sabor de la grasa de cerdo en la panificación me parece espectacular. Muy bueno. Casi mejor que la manteca, te diría. ¿Vos amasadas? Para mi gusto. Sí, sí, yo amaso muy bien. Gracias a ser. Para mi gusto. Mi especialidad es pizza por metro. ¿Pizza por metro? ¿Pizza por metro? Sí, hago. Qué bien. ¿Lo podría hacer algún día, no? Sí. Sí, podría ser. Me piden 2, 3 metros, 2,30 metros. Ahí está. Ahí está. Lo hago. ¿Le puedo pedir 10 metros, por ejemplo? Sí, también. Yo hago, no, el largo de un tablón. No hago de un tablón. Ah, como el máximo. Claro. Sí, porque no me da el horno. Eso que iba a decir, tenés que tener un buen horno, Roberto. Bueno, una vez entonces que tenemos nuestra masa ya lista, le agregamos estos trocitos que en realidad no es chicharrón, es panceta salada, que la corté en dadito, la desgrasé en la sartén para que quede crocante, esa grasa después también puede ir al pan perfectamente. El pan va a estar estupendo. Y ahora comenzamos a integrar todo de nuevo, ¿ves? Amasamos bien. La panceta tiene un poco mejor sabor que el chicharrón. El chicharrón muchas veces, bah, en realidad es casi siempre, es solamente la grasa cocinada a baja temperatura hasta que se va a la parte líquida y queda el resto, digamos. Claro. Entonces esas fibritas tienen por ahí un sabor que no a todo el mundo le encanta. Sin embargo, con la panceta va a quedar espectacular. Integramos todo bien y lo que hay que hacer ahora es ir cortando trocitos de la masa para poder ir haciendo los bollitos, si lo quieren hacer en bollitos, ¿no? Esto con el cornet se usa justamente para este... Se llama cornet para la panificación y se usa para cortar, para amasar, para ayudarse en la panadería y para todas esas cosas, ¿eh? Me encanta. Entonces ahí está, vamos cortando. Si te gusta amasar, siempre es bueno tener un lindo cornet en casa, ¿eh? Porque ayuda un montón y los plásticos son muy buenos, son excelentes. Y una vez que tenemos cortadito... Me encanta que haga con las dos manos. Con las dos manos, ¿eh? Vamos formando... Una coordinación y una motricidad tremenda. Vamos formando los bollitos. ¿Y sabe por qué los hago en bollitos y no en un pan grande? Pues de esta manera leuda más rápido. Ah... Si hiciésemos un pan grande, va a demorar mucho tiempo en leudarse y vamos a estar hasta las dos de la tarde para comer nuestro pan. Usate harina leudante, ¿no? No, 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 tiene levadura que la habíamos puesto al principio para que vaya leudando. ¿Qué año? Así que vamos entonces dejando nuestros pancitos, lo dejamos leudar, después los cocinamos y cocinamos nuestras empanaditas también. Bueno, excelente. Bueno, estamos amasando de ahora. Dos manos a la vez. Muy bien. Para Zaba que lo mire por TV. Sí, bueno, pero tiene grasa. Oye, tiene que estar contando. Una de cal y una de arena. Exactamente. Bueno, Alexandra, para ver cómo anda. Vamos. Me parece que está armando empanadas. Hay un olor a grasa. Sí, exactamente. ¿Qué dice? Estamos con las empanadas en este momento, ¿eh? Ay. Tenemos acá la grasita caliente, pues la estamos friando en grasa en el día de hoy. Humareda, chicos. Y las vamos agregando para que se vayan cocinando. Mira, tengo dos armaditas que me quedaron, tengo que seguir armando ahora, que mientras se cocinan las empanadas te voy mostrando cómo armamos, ¿no? Un poquito de humedad siempre en el repurgue. Tratamos de juntar el jugo del fondo del relleno. Ponemos una cucharadita colmada, un poquito más. No hay que sobrellenar el paquetito, podríamos decir, la masa. Porque se abre. Se abre, exactamente. Entonces, preferible ponerle una cantidad generosa, pero no tanto, sino la cantidad ideal como para que después podamos hacer este doblez tradicional. Porque con las criollas tiene que salir este tradicional, ¿eh? Volvemos a humedecer, ponemos, como te había dicho, una cucharadita bien colmada. Le voy a pedir a la mano robótica que me vaya moviendo las empanadas. Ah, no. Exactamente. Ahí está. ¿Viste? Esa es la ventaja de tener una mano robótica. Primero de mayo, trabaja. Y hoy la traje abrigadita por el frío. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué y las uñas cortaditas? ¿Cobra algo? ¿La mano robótica? No, no, no cobra nada. Adonorem. Después come algo. Está bien. Ahí se mira. Así que me quedo acá, Alex, cerrando empanadas. El pan ya está en el horno también. Las cocinamos y en un rato te cuento cómo sigue la receta. Excelente, Dante. Ya venimos. Gracias. ¿Cómo ha quedado la empanada? Sí. La empanadería. La empanadería. La empanadería de empanadería de empanadería de empanadería de empanadería de empanadería. Y hoy la hicimos muy variadita porque tenemos la empanada tradicional frita en grasa, digamos, la criolla e hicimos la otra dulce y picante. Picante. Mirá la pulga en la guía. Estas son las saladas, esas son las dulces para cuando comas. Exactamente. Lo que probé recién es el pan. El pancito. Está exquisito. Está bueno. Esquisito, exquisito, con la panceta. ¿Le ponemos manteca? Yo en realidad cuando vi primero digo, se ha hecho Dante una empanada redonda, grande. No, no, no. Y el pan no me había dado cuenta. Claro, que tienen esta forma. Mirá, están realmente todavía calentitos. Esto me parece que se devora hoy, lagarto. Qué rico. Repasamos los ingredientes. ¿Qué es para el agente de otro lado? Cómo no. Mirá, para las empanadas fritas utilizamos 600 gramos de molida, 350 gramos de cebolla, 2 cebollas de verdeo, 4 huevos, 100 gramos de aceitunas verdes, sal, pimienta, comino, ají molido y pimentón a gusto. Y utilizamos 3 tapas de empanada, 3 docenas. Y para el pan con chicharrón, 1 kilo de harina, 30 gramos de sal, 600 mililitros de agua, un sobre de levadura, 350 gramos de panceta y con eso hicimos nuestro pancito del día de la fe. Qué rico, con un salamito y un queso, la picada. Un amor. Está buenísimo. ¿A cuál de las dos le pusiste aceituna? Las dos tienen aceituna. A las dos, muy bien. Esas tienen pasas de uva. Porque a mí me gusta mucho. Además tienen pasas de uva picante y un poquito de azúcar. Claro, porque a mí me encanta la aceituna, la combinación de la aceituna con la carne me parece. A mí me gusta muchísimo también. Tengo amigos, por ejemplo, que se toman el trabajo sacar aceituna por aceituna de empanada, porque no les gusta. No. Bueno, yo hago eso con la pasas de uva. Ve, con una pincita de pilar, va sacando, pero es un laburo. Ya, qué asco comer una pincita con pincita, en algo. Y si no te gusta, tenés que sacar. Con el nacho, con el cuchillo. Bueno, con una escarbadiente, no sé qué. En casa hay una pincita de pilar para eso. Para eso. Para eso. Para eso. Sé que es la misma que se usa como de ucio cotidiano. No, 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 es para la... Ah, mirá, ahí está junto con la escarbadiente. Exactamente. Muy bien, Dante. Nos vemos más que nada, Dante. Bueno, cómo no. Feliz que termine bien ese día de trabajar. No te digo a qué lugar voy, nada.